Hola a todos, hace tiempo que quería hacer este vídeo, pero siempre he terminado cortando porque la verdad que me he venido abajo y me he derrumbado. Pero esta vez lo voy a hacer y lo voy a publicar, porque ya está bien, ya está bien. Los padres que nos preocupamos por nuestros hijos nos tienen maltratados. Las leyes están en contra de los hombres y en contra de las familias paternas, en contra de los niños, porque dentro de poco hace un año que yo no veo a mi hija, porque su madre no cumple la sentencia de custodia compartida. Y en mi familia lo llevamos pasando muy mal. Llevamos luchando por mi hija 15 años, 15 años que se dice fácil. Por eso yo, yo y mucha gente que ha luchado durante años, muchos padres tienen mucha experiencia sobre todos estos temas. Incluso muchos padres que se han suicidado luchando por sus hijos y eso no sale en la tele, eso no sale en las noticias. ¿Sabían que al año se suicidan casi 4.000 personas y la mayoría son hombres y muchos de ellos padres? Eso no lo saben, ¿verdad? Porque claro, eso no se publica en las redes sociales. Pues yo hoy sí voy a publicar este vídeo para que lo vean todos, todos y todas, ¿vale? Sobre todo las hembristas, las hembristas, porque estamos cansados ya los hombres del daño que nos están haciendo tanto a nuestros hijos como a nosotros y a las familias paternas. Estamos cansados ya. Este es el cuarto de mi hija, ¿vale? Para que vean, este color, ¿eh? Este color lo eligió mi hija. Es violeta, le encanta. Este mapa se lo compré yo para todos esos viajes, ¿eh? Que nos pudiéramos ir ella y yo y para que conociera todos esos países del mundo entero y que ella se emocionara y se ilusionara por conocer países. Este muñequito que ven aquí, este perrito, se llama Zeus. Se lo regaló mi madre a mi hija cuando era muy pequeñita y le encantaba dormir todas las noches con él. La verdad que no se despegaba. Como ven, ahí está la maleta de mi hija. Con esa maleta mi hija se ha ido de viaje conmigo a muchos sitios. Uno de los últimos, Lanzarote. Miren, estas caricaturas nos las hicieron en el puerto de la Cruz. Bueno, miren mi hija, qué bonita le hicieron en el 2006. No puedo decir lo mismo que yo. Ya me hicieron y ya me dio calvo con las entradas. Bueno, ¿qué más cositas les puedo enseñar aquí? Es una pena que mi hija no haya podido disfrutar de todo lo que se le ha regalado. Claro, ya se pueden imaginar ustedes cuando no podía ver a mi hija, ¿no? Porque su madre no me la dejaba ver. Después contra Jimen de visitas, etcétera, etcétera. Porque, claro, hay algunas madres que se piensan que son las dueñas y gobiernan y se quedan despechadas y se ponen a hacer daño a todos los padres. Claro, a los padres que nos preocupamos por nuestros hijos. Mira, les voy a enseñar más cositas porque si les empiezo a abrir gavetas aquí de todos los juguetes, que todas las cosas que tiene mi hija aquí... Y esto no es nada. Esto no es nada. Aquí miren todos los muñecos que tiene ella. Pero bueno, como en todas las casas, ¿no? Aquí su sitio para estudiar, su ordenador, su lamparita, sus cositas de clase, el cuerpo humano, que nunca la pobre se lo pudo leer. Porque, claro, como la veía nada más que dos horas martes, dos horas jueves, y fines y semanas alternos, dormía con ella nada más que dos noches al mes. Esa es la ley. Esa es la justicia que tenemos aquí en España. Miren, miren todas las cositas que le han regalado, mis amistades, todas las personas que quieren a mi hija. ¿Ven esta lata que hay ahí? En esa lata hay dinero de todos los países del mundo. Cada vez que yo me he ido de viaje, le he traído monedas y billetes de diferentes países. Pues ella, cada vez que se ha ido conmigo, también los ha reunido y los ha coleccionado. Y ahí están, ahí dentro están todas esas colecciones que tiene ella. De Lanzarote, todas estas cositas que tiene ella. Y aquí tenemos una foto también de cuando se fue conmigo a Disney, que lo pasamos genial. Foto aquí conmigo, cuando nos fuimos a Disneyland París. Aquí tiene un montón de regalos, un montón de cosas. Miren, el cuerpo humano, que no se ha podido leer. Porque, claro, como yo no he podido criarla y educarla, ¿cómo es debido? Desde que me separé de la madre. Porque, claro, desde que me separé, dice, pues ahora te aguantas y no te dejo ver a tu hija. Y eso es lo que ha hecho. Maltrato total, puro y duro contra mi hija, contra mí y toda mi familia. Y eso es lo que suelen hacer muchas personas, ¿vale? Y muchas hembristas que nos están haciendo daño a todos. A todos. Cuando me asomaba al balcón y le gritaba, Kioba, te quiero mucho. Y Kioba me decía, papi, te quiero. Kioba, te quiero mucho. Papi, te quiero. Y se iba por ahí para allá, con dos horas un martes y dos horas un jueves. ¿Ustedes qué se piensan? Que esto no es maltrato. Lo que están haciendo a mi hija, a Kioba, a mi madre, a mí, a los tíos, a mis sobrinos, que tanto la echamos de menos. Eso no es maltrato, ¿no? Ni lo que llevamos sufriendo desde hace 15 años, luchando por mi hija, contra las leyes tan injustas que hay, ¿no? Eso no es maltrato. Claro, no es maltrato. No, no, porque tú eres súper fuerte, Rudy. Los hombres son súper fuertes. Claro, no. Porque esto no vende. Porque para esto no hay subvenciones, ¿no? Claro. Esto no vende en las noticias ni nada, ¿no? Basta ya. Basta ya de tanto maltrato a nuestros hijos. Basta ya de leyes injustas para los hombres y padres que nos preocupamos por nuestros hijos. Porque el daño se lo están haciendo a los niños. Sí, a los niños. ¿Qué multa es esa la que le han puesto a la madre de mi hija por incumplir una sentencia casi un año? Y después de 11 meses la vienen a condenar cuando ya mi hija la tengo casi perdida. ¿Eh? Que sigue tomándoles el pelo a la justicia. ¿Eh? Y sigue sin cumplir la sentencia hoy en día. Casi un año ya. ¿Eh? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso que nos tienen maltratados? Cuando mi hija la pobre ya está, que está faltando a clase, que sigue con malas notas. ¿Eh? Y siguen encontrándola por ahí en sitios conflictivos, bebidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y hay que condenar a esas madres que alejan a sus hijos de sus padres. De esos padres que se preocupan por sus hijos, ¿eh? Y que las leyes no están ayudando nada. Tienen que condenarla. ¿Qué es eso de 240 euros de multa? Bueno, y les puedo enseñar un montón de fotos y un montón de cosas que tiene ella repartidas por toda la casa. Su cuarto está intacto. No se ha tocado en un año. Y aquí la esperamos con los brazos abiertos. Porque carcomida y lavadito el cerebro me la tiene. Que la madre le consienta hacer de todo. Yo soy el malo. ¿Eh? Yo le pongo normas. Y así la han encontrado a mi hija varias veces bebida. A una amiga que se llama Ari. La han encontrado también con un comatílico. Etcétera, 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 etcétera. Las asistencias de clases que no ha ido, las notas bajando, malas influencias, etcétera, etcétera. No ha ido ni una sola vez a la escuela de idioma. Tiene colitis ulcerosa. Yo preocupándome y dándolo todo por ella. Y claro, yo aquí soy el malo. Yo aquí soy el malo. Y ella es la buena. ¿Qué les parece? Esta es la realidad. Esta es la realidad que sufrimos los hombres, padres y familias paternas que nos preocupamos por nuestros hijos. Y nadie dice nada. A ver si algún medio de comunicación publica este vídeo. ¿Vale? Sobre todos los hombres, padres y familias paternas que nos tienen maltratadas. Un año ya sin ver a mi hija. Más la lucha que llevo de hace 15 años. ¿Eh? Para que mi hija esté cerca de nosotros. Y no le esté pasando lo que le está pasando. ¿Eh? Y ustedes, los políticos, muchos políticos no han solucionado nada. Las leyes todas en contra de los hombres. Y todo esto lo hago para que no quede en el olvido. No. Las vivencias que ha tenido mi hija aquí no se van a quedar en el olvido. No. Ni las manitas que tiene puestas ellas ahí arriba. ¿Las ven? Pues no se va a quedar en el olvido. Claro que no. La verdad que es una pena tener que hacer público todo el daño que nos han hecho. Sí. El daño que le han hecho a mi hija, a mí y a toda mi familia. ¿Eh? Yo enterré hace muchos años todo el daño que me había hecho la madre de mi hija. Lo enterré totalmente. Totalmente. ¿Pero qué hago? Si llevo un año sin ver a mi hija y no cumple la sentencia. Y esto ya me lo había hecho cuando mi hija era muy pequeñita. Cuando lo dejé con ella. Sepa, ahora te vas a enterar. No vas a ver a tu hija. Y eso es lo que me ha hecho. Teniendo que luchar siempre para estar cerca de mi hija. Y las leyes en contra de los hombres y los padres que nos preocupamos por nuestros hijos. Esto tiene que cambiar ya. ¿Qué pasa? Que soy uno de los pocos personajes públicos que da la cara a decir la verdad de la realidad. De esa realidad de la que nadie quiere hablar. ¿Eh? Pues voy a seguir diciendo la verdad. Condenen a esas madres ya que utilizan las leyes a su favor para hacer daño a los niños. A los padres y a las familias paternas que nos preocupamos por nuestros hijos. Basta ya. Basta ya de tanto maltrato para los hombres, padres y familias paternas. Que nos llevamos preocupando por nuestros hijos desde hace muchos años. Las leyes tienen que cambiar. Necesitamos políticos valientes. Cambien las leyes ya. Y aquí estaremos siempre. Luchando con actitud firme y segura ante tempestades difíciles. Y contra esas hembristas que intentan tanto maltratarnos. Sí. A los hombres buenos nos intentan maltratar las hembristas. Seguiré luchando por mi hija siempre. Y ante la injusticia también. Por todos esos padres que se han suicidado durante años y que no han salido en las noticias. Por todos esos padres que han luchado durante años y que no han salido en las noticias. Por todos esos padres que luchan hoy en día y que tendrán que seguir luchando hasta que cambien las leyes.